¿Has escuchado de la regla 10-3-2-1-0 para tener un sueño reparador? Ojo, que podría cambiar tu forma de dormir. 10 horas antes de acostarte evita el café, el té, el mate, las bebidas colas y las energéticas. 3 horas antes de acostarte, ni comida ni alcohol. Si comes tarde, tu cuerpo seguirá trabajando, lo que dificultará la conciliación. Además, las bebidas alcohólicas reducen el sueño REM y provocan interrupciones en el dormir. 2 horas antes de acostarte, se acabó el trabajo. Intenta desconectarte y permitirle a tu cuerpo un tiempo para descansar. Crea un espacio entre el trabajo y la cama. Busca realizar actividades relajantes, como una ducha caliente, meditar o leer un libro. 1 hora antes de acostarse, no más pantallas. La luz azul interfiere con la producción de melatonina y esta es clave para un buen dormir. Así que apaga todos tus dispositivos. Cero veces usando el botón de posponer. Si tiendes a darle al botón de repetición y volver a dormirte, es un hábito que deberías abandonar. Si te cuesta dejarlo, podrías alejar la alarma para que tengas que levantarte a apagarla. Y ahí lo tienes, la regla del sueño. 10, 3, 2, 1, 0 puede marcar la diferencia en tu descanso. ¿Te atreves a probarlo? Cuéntanos cómo te va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!